Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Bueno Bringo, otra vez, ¿cuánta contundencia como en Rafaela? Buenas tardes, sí, la verdad que muy linda carrera. Déjame agradecer primero a Germán que largó esta mañana temprano en la segunda posición. Ayer se nos escapó la pole por poquito, la última vuelta me bajó del tiempo. Largó muy bien Germán y la carrera de él la pudo ganar con comodidad, tranquilo. Me entregó un auto muy bueno que tenía un pequeño vicio que tratamos de jugarlo para la final. Y bueno, largamos tranquilo y traté de ir tranquilo y me pude escapar un poco, hice la diferencia y bueno, llegué tranquilo a ganarlo. ¿Ayudó un poco la pelea entre Francón y Bertón y atrás a que vos puedas girar con más tranquilidad cuidando un poco el auto también? Sí, sí, eso ayudó un poco que yo pueda hacer los rayos tranquilos, ellos venían peleando y por ahí le iba descontando más puntos de escaparme. Y bueno, ese fue el fruto que me pudo escapar y pude llegar solo a la bandera cuadra. Germán, disfrutando de vuelta de la categoría, cuéntame un poquito también cómo fue tu carrera hoy temprano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente la carrera fue muy linda, se nos escapó como decía Horacio ayer un poquito la pole. Y bueno, vinimos a buscar descontar la mayor cantidad de puntos posible, ayudar a Horacio a descontar en el campeonato. Bueno, se logró. Mi trabajo era tratar de entregarle el auto lo más adelante posible y lo más entero. Bueno, pudimos ganar la primer final y faltando tres, cuatro vueltas empecé a cuidar mucho más el auto para no desgastarlo tanto. Hasta el punto que llegaron un poco más cerca los pilotos. Pero no importa, el tema era entregarle el auto lo más adelante que se pueda. Bueno, después se encargó él de demostrar que el auto va muy bien, de las condiciones que tiene él para manejar y bueno, se logró el objetivo que vinimos a buscar de descontar los puntos. ¿Hay auto como para pelear por el título? ¿Vos que tenés experiencia? Sí, seguro. Hay auto y hay piloto, está demostrado. Así que ojalá que se le pueda dar este año, hace tres años que viene peleándolo y renegando y ojalá que este año se le pueda dar. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.